Tell me something about my soul No olvides quien soy Soy de la calle Perceptivo en un rincón Perdido en una adicción Sigo observando todo el paisaje Y no habrá más de mí A punto de partir Quiero morir así Lo siento No hay nada que decir Quiero vivir así Todo era para mí Lo siento Otra mañana que amanezco Corte 6 pm La sangre envenenada Y la droga hasta mi ADN El mismo nene de hace 20 años Pero algo más gede Encima mío en los veranos Hay más de 10 mujeres Siempre errático Por culpa de sintético Medicamento insano Menos dulce que diabético Amargo como birra fría Negra y de trigo seco Más crocante que cogollo Más de empiñeiro Tan aferrado a su cintura Como carne y hueso Con un espíritu más frío Que el hielo que quiero Tener camello no es cierto Babe Tener moneda es mucho mucho más Que el tiempo No pido tanto porque sé que es lo que ofrezco No espero nada Siempre busco solo lo que quiero Duro mi esfuerzo Duro mi cerebro Duro como rati en esquina Corta pendejo De izquierda y diestro De alma de sexto Con el corazón cerrado que nos hagan sentimientos Por fuera fresco Y algo siniestro Mi cabeza es un bondi Y en bondi escribí estos textos Wacho piola que ya va a llegar lo nuestro Quiero comprar la chata Y a casa arreglarle el techo Por mi familia que me muero si los pierdo Y por mi mismo y la gira bien satisfecho mami Me siento un shit del pantano Bumpy rock marciano No conozco un fucking rapper que entienda lo que hago Feel the little Tony Parker se los dejo claro Estoy manejando el juego aunque este lejo el aro Freestyle fellowship En Miss Audison repeat No es casualidad que esta vaina me salga así Ahora está lleno de corros por todo el país Pero yo corro con ventaja con esto crecí Hago rap para unos pocos que entienden mi swing Si escuchaste desayuno you know what I mean Hago rap para unos pocos que entienden mi swing Si escuchaste desayuno cream Te mando un shoutout si acabas de conocerlo Pero con mis amigos hemos nacido para hacerlo Exijo cada barra hasta llegar a merecerlo Mis textos no hay lugar para ignorar lo que estoy viendo Escribo como loco El canto de mis penas tomado en figura de ocho A.K.A. Pocho Esos pibe bohemio te quieren vender la moto Y tan sonando guac como mis tracks en dos mil ocho Y tan sonido Y tan sonido Y tan sonido Así todo era para mí ¡Lo siento! Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Oh, 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 oh